Walt Disney presenta Te echaré mucho de menos Abandonados Shadow lo va a pasar de maravilla en el campo Peter, espera Adiós, Hobb, adiós Tres amigos deciden encontrar el camino de vuelta a casa Me vuelvo a casa ¿Qué ha dicho? Shadow, espera, está demasiado lejos Vamos, correr Y emprenden una aventura por traicioneras montañas A través de un mundo salvaje ¿Qué es eso? En donde el peligro aguarda en cada esquina Aquí no podrá sobrevivir ningún animal doméstico Vamos, Shadow Tendrán que enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza Y apoyarse los unos en los otros para poder sobrevivir Hecho de menos a Shadow, mamá Será un increíble viaje de vuelta al hogar Si han conseguido llegar hasta aquí es posible que vuelvan a casa ¡Corre! Dentro de la tradición de clásicos de aventuras de Walt Disney Una gran aventura que podrá compartir toda la familia Ve más despacio, nos queda un largo camino De vuelta a casa Un viaje increíble